Soy David Julien, Secretario General Ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana OUI. La OUI es una red única, contando con más de 300 miembros en 28 países de las Américas, con una secretaria basada en Montreal, Canadá, y una membresía cubriendo todos los países del continente. Dentro de nuestros cinco programas, estamos muy complacidos de poder tener un quinto programa hospedado aquí en el Instituto Tecnológico de las Américas en República Dominicana, llamado AISTEC, el Espacio Interamericano de Educación Superior Técnica y Tecnológica. El AISTEC tiene como propósito reunir a las instituciones técnicas y tecnológicas juntas para discutir los retos de la educación superior técnica frente a los desafíos del siglo presente con la necesidad de vincularse tanto con el sector empresarial, tanto con el sector gubernamental y juntos desarrolla propuestas de desarrollo académico, de formación docente y de formación estudiante de alta calidad.